El Centro de Postgrados y Formación Continua de Uni Magdalena llevó a cabo durante dos días la tercera feria de postgrados en el campus principal de la Alma Mater. Ahora con todo el progreso, las certificaciones que tienen la universidad, la calidad, yo he estado por fuera del país y hablo muy bien de la Universidad de Magdalena, entonces eso te da orgullo. ¿Cuál es la experiencia de la Universidad de Magdalena? Creo que lo más importante que ha venido haciendo la Universidad de Magdalena es el interés que tiene apostar en el crecimiento y la formación continua de nosotros como futuras generaciones y la amplia variedad y gama de oportunidades que ofrece a través de precisamente estas ferias de postgrados. El objetivo de la actividad se centró en brindar un espacio de información a los profesionales interesados en continuar sus estudios a nivel de especializaciones, maestrías y doctorados con importantes beneficios como descuentos en la matrícula de hasta el 35% de acuerdo al programa de interés. Los incentivos en cuanto a descuentos que hacen por cada programa de las maestrías y pues me parece muy bien que traten de llamar más a la comunidad, seguir estudiando, seguir formándose. La feria contó con la participación de 200 personas de manera presencial y 171 personas de manera virtual. Asimismo, estuvieron como aliados con Faguajira, Confasizar, SENA, Coasmedas, entre otras entidades y diferentes dependencias del alma mater como Bienestar Universitario y Centro de Egresados. Me siento muy contenta por ser egresada acá, pues siempre he estado muy conforme con todos los servicios que ha prestado la universidad. Ha sido fácil y muy rápido.